Buenas tardes. Señor Ministro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir a esta convocatoria. El propósito de esta rueda de prensa es darles un breve informe sobre la situación en el país. Hay parte de tranquilidad en Colombia, todo avanza en proceso de normalización, de recuperación de la tranquilidad. En algunos sitios de Colombia donde esta fue afectada por la acción de vándalos violentos y criminales que le hicieron mucho daño a Colombia. No obstante, ese panorama positivo, el puesto de mando unificado continúa funcionando. Yo he estado acá desde muy temprano, siguiendo la evolución de los acontecimientos. Y debo decirle a la opinión pública colombiana que la fuerza pública continúa preparándose de manera coordinada para hacerle frente a cualquier intento de alteración de la normalidad, de la tranquilidad, a cualquier intento de violación de la ley y de la convivencia que debe regir la vida y relación entre los ciudadanos. De igual manera, la fuerza pública continúa actuando coordinadamente para efecto de garantizar, como lo ha venido haciendo, el ejercicio del derecho legítimo a manifestarse en forma pacífica y democrática. De otro lado, ustedes saben, el señor presidente de la República ha puesto en marcha un proceso de conversación nacional que va a tener varios temas de interés fundamental para Colombia. Ya ese proceso va en marcha y, como lo dijo el propio presidente Duque, ese proceso de conversación nacional tiene el objetivo de seguir escuchando a todos los colombianos en las distintas regiones de Colombia. Ese proceso tiene el propósito de escuchar a quienes marcharon legítimamente, de escuchar muchas organizaciones sociales, de escuchar naturalmente a los partidos, de escuchar a quienes no marcharon. Y quienes no marcharon tuvieron muy diversos motivos para no hacerlo. No marcharon porque no acostumbran a hacerlo, no marcharon porque prefirieron quedarse en su casa, no marcharon porque tenían temores, no marcharon porque quisieron manifestar con esa actitud su respaldo a la institucionalidad, al Estado, otros no marcharon porque quisieron expresar de esa manera su apoyo al gobierno. Es decir, la razón de la inmensa mayoría, inmensa mayoría que no marchó es una razón múltiple, tiene muchísimos aspectos, pero esa actitud, la actitud de la mayoría también tiene que ser escuchada y todo eso se ha llevado al señor Presidente de la República a convocar el proceso de conversación nacional. Ese es el parte que queremos darle al país y para que se traten detalles más específicos, le doy la palabra al señor Director General de la Policía Nacional. Muy buenos días, un saludo muy especial al señor ministro, a nuestros comandantes de fuerza, a mi hija Navarro, comandante de las Fuerzas Militares. Me excuso, el timbre y el tono de mi voz no es el mejor el día de hoy, pero en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer quiero iniciar por darle un saludo muy especial para la protección a este maravilloso ser humano que nos inspira, que nos da la vida y que se constituye en el pilar fundamental de la familia y de la sociedad. Pido que la protección esté alrededor de todas ellas y que no se presente algún hecho de violencia que mansilla mujer alguna en el mundo entero. En el día de hoy se han iniciado algunas actividades y con la integración de los esfuerzos de las autoridades administrativas de la ciudad de Bogotá, la Alcaldía, Secretaría de Movilidad y Seguridad, nuestro Ejército y la Policía Nacional se diseñó especialmente un operativo desde la noche anterior en procura de garantizar que el día de hoy tuviésemos no solamente la garantía del transporte masivo en la ciudad de Bogotá, sino que nuestros usuarios pudieran llegar bien a su destino. En primera instancia, de 187 actividades proyectadas para el día de hoy, se han cumplido 32 actividades o están en desarrollo. De ellas, 13 actividades son con miras a proteger nuestra mujer y a eliminar la violencia en contra de ellas. Es importante mencionar que se tenían proyectados y se iniciaron dos bloqueos, uno de ellos en el departamento del Valle en Padilla y el otro en Puerto Inírida. El de Puerto Inírida es una razón no vinculada a este proceso, sino en razón a que la comunidad se enteró que desde la ciudad de Bogotá se habían enviado 59 personas venezolanas que iban a ser expulsadas de nuestro país y pretendieron bloquear el aeropuerto para impedir su arribo. No obstante, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, que habían previsto que una situación similar se pudiera presentar, tomó una determinación previa y el avión finalmente no llegó a Puerto Inírida. Arribó a Bichada, Puerto Carreño, con miras a realizar las actividades con migración y poder cumplir con este deber social. Quiero manifestarles que durante el día de hoy, en estas actividades, solamente 19 actividades, dentro de ellas 12 concentraciones, tres marchas y dos bloqueos, con la participación de 2.229 personas aproximadamente, se han cumplido con entera normalidad en la ciudad. De igual manera, alguna pequeña dificultad se presentó en horas de la mañana, teniendo en cuenta que 26 estaciones del transporte masivo habían sido vandalizadas en los últimos días y fue necesario su cierre, pero en esa integración de esfuerzos se prepararon las estaciones más próximas para que algunos vehículos llevaran a los usuarios a este lugar. Hubo también algunos inconvenientes en el suministro de las tarjetas de los usuarios porque fueron destruidas los lugares de acceso a estas tarjetas. De esta forma, la Secretaría de Movilidad suministró unas personas con unos elementos móviles y portátiles para que pudieran suministrarlo en este recorrido y pudieran solucionar el inconveniente. Esta situación se pudo ver reflejada en la normalidad final. No obstante, sí sentimos que el día de hoy, de acuerdo a lo suministrado por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de Cali, hubo una disminución de los usuarios de aproximadamente un 12 por ciento. Hay personas que seguramente consideran que no estaría en completo uso el Transmilenio o algunas personas que simplemente se dieron el día libre o quizás los estudiantes que empezaron a salir de sus vacaciones puedan ser parte de estos usuarios que nos demuestran en la normalidad. De las 10 actividades proyectadas en primeras horas de la mañana en la ciudad de Bogotá, dentro de ellas algunas personas que querían ingresar a las estaciones sin cancelar su tiquete, solamente se cumplieron tres, pero con presencia pacífica en diferentes sitios y sectores de la ciudad. El acompañamiento en cada una de las estaciones, ya sea con personal fijo de Fuerzas Militares y Policía Nacional o con patrullas móviles y recorridos en motocicleta por parte de nuestras instituciones, logró garantizar la tranquilidad del día de hoy. Pero quisiera también, finalmente, informarles una actuación operativa muy importante para el país. El día de hoy se desarrolló una operación específicamente en Lagabarra, en Tibú, norte de Santander, donde se dio con la captura de uno de los autores intelectuales del homicidio del señor Bernardo Betancur Orozco, quien era aspirante a la alcaldía del municipio de Tibú y cuya acción criminal se perpetró en el mes anterior, cobrándole la vida. El día de hoy fue capturado el sujeto William Pérez Contrera, alias William. Este sujeto es integrante de la subestructura 33 del Grupo Armado Organizado Residual. La captura se produjo con dos integrantes más en flagrancia durante el allanamiento y el registro hecho entre nuestra Fiscalía, nuestro Ejército y la Policía Nacional, y allí fueron encontrados algunos elementos materiales de prueba, granadas, elementos explosivos y munición que utilizaban para sus prácticas criminales. Es importante decir que quedan pendientes la captura de otros sujetos, como Benjamín Gregorio Leiva, alias Benjamín, y Carlos Andrés Guevara Márquez, alias Jean Carlos, dos delincuentes que andan vinculados a este homicidio. No obstante, seguimos con nuestra Fiscalía General de la Nación, buscándolos con la orden de captura en mano para colocarlo tras las rejas. Y un aspecto muy importante que está siendo analizado por las autoridades judiciales son algunos documentos donde integrantes de la comunidad, de manera deplorable, estaban pidiéndole a estos criminales que actuarán en beneficio de ellos, desconociendo que el Estado colombiano tiene su presencia en todo el país. Quiero concluir expresando lo siguiente. En primer lugar, la solidaridad del gobierno del presidente Duque con las mujeres de Colombia, hoy que tiene lugar el día de la no violencia contra la mujer. No solamente ahí, en esta expresión que acabo de hacerles, una manifestación de solidaridad, de cariño y de afecto hacia las mujeres de Colombia, sino un llamado a que todos nos unamos para rechazar la violencia y el vandalismo. También quiero decirles en relación con el lamentable, doloroso caso del joven Dilan Cruz, que hasta minutos antes de iniciarse esta rueda de prensa, el paciente permanecía estable, con pronóstico reservado, sujeto a su evolución clínica en manos de una institución hospitalaria de gran nivel, que lo atiende con esmero y cariño, sin ahorrar ningún esfuerzo asistencial. Rogamos a Dios por su recuperación. De igual manera, quiero hacerle un llamado a todos los colombianos. Quiero hacerle un llamado a los que expresaron pacífica y democráticamente su reclamo legítimo. Quiero hacerle un llamado a quienes no salieron a las calles por distintas razones. Unos porque no acostumbran a hacerlo. Otros porque prefirieron quedarse en su casa. Otros porque tuvieron temores. Otros porque de esa manera querían expresar su apoyo a la institucionalidad. Otros porque con esa actitud querían expresar su apoyo al Estado. Otros porque querían con esa actitud expresar su apoyo al gobierno. Es decir, quiero hacerle un llamado a todos los colombianos que no salieron a las calles a que manifiesten su solidaridad con la institucionalidad. Como también se la quiero hacer a quienes salieron a manifestarse pacífica y democráticamente. Este es el momento de la solidaridad de los colombianos de bien, de quienes queremos vivir y trabajar tranquilos. De quienes lo que buscamos es tener estabilidad institucional para poder progresar, para que nuestras familias avancen y para que el país sea cada día mejor. Si bien es verdad que el parte de tranquilidad, que el proceso es positivo, es muy importante que el país tenga perfectamente claro que la fuerza pública continúa atenta, continúa vigilante, continúa actuando de manera coordinada para garantizarle a los colombianos seguridad y para ejercer la autoridad y las herramientas legítimas del Estado a fin de combatir a los violentos. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, señor. Sí, señor, claro, con mucho gusto. Abrimos espacio, Damián Landínez de Bluco. Con el mayor gusto. Ministro, generales, buenos días. Buenas tardes ya. Quisiera preguntarles específicamente por el caso de Dilan Cruz. Primero, saber qué pasó con el uniformado, cómo se encuentra el uniformado, cuál es la situación de él. Y segundo, el tema de quién dio la orden como tal sobre esos hechos para dispersar la manifestación cuando, digamos, en el tema del cacerolazo era pacífica. Y por último, el tema de los protocolos. ¿Se va a seguir, digamos, con las actuaciones del ESMAD o se va a realizar de manera más fácil? Aquí está el señor director. Gracias. En primera instancia, el policial que accionó el arma de baja letalidad está plenamente identificado. Él mismo lo manifestó ante su comandante diciendo, yo lo accioné. Es un hombre instruido y preparado en el tema. La justicia penal militar está sufriendo un dolor con su familia porque considera truncados sus sueños futuros. El Ministerio de Defensa y la Policía Nacional ya le han asignado su defensa jurídica y le ha puesto a disposición un abogado. Pero hemos actuado. En primera instancia, con la Inspección General de la Policía, se aperturó la investigación disciplinaria como corresponde a la normatividad interna. La justicia penal militar inició las actuaciones investigativas de carácter oficial para recolectar el material probatorio. Pero la Fiscalía General de la Nación manifestó que ellos también habrían dado apertura a una investigación por este hecho. Será la justicia la que dirima y la que entregue unos resultados. El policial identificado en este momento no se encuentra en actividades operativas y son las instancias disciplinarias y penales las que tomen una decisión final. Muchas gracias. Ministro, por favor, perdóneme, es consejero, ministro. Le quiero hacer dos preguntas, si usted me lo permite. La primera, hay más de 300 policías heridos. Dentro de ellos hay uno que perdió un ojo. Hay otro que al parecer está mutilado. ¿Cuál es la condición de esos policías? Y la segunda, hay un sujeto que se llama alias el Indio Amansador, que es el personaje que señalan como el responsable de haber ejecutado el atentado en Santander de Quilichá. ¿En qué va la persecución sobre este sujeto? En primera instancia, tengo en el país 346 de mis policías lesionados en los hechos vandálicos que se presentaron a lo largo de la semana. Dos de nuestros militares han sido también trasladados a centros asistenciales. Y específicamente el día de hoy tengo que decir con mucha tristeza que 29 mujeres, 28 policías y una mujer de nuestras fuerzas militares fueron maltratados, golpeados y lesionados en estas refriegas. La mayoría de ellos se encuentran ya atendidos y con incapacidades temporales, pero tengo unas personas en estado de observación que todavía se encuentran ampliamente lesionados. Mínimo cinco de ellos han entrado a cirugía. Uno de ellos perdió un ojo. Algunos se decidirá si pierden o tienen limitación motriz después de haberles hecho su intervención y por supuesto sus terapias. Les hemos ofrecido atención psicológica y hemos hecho un esfuerzo para que sus familias estén con ellos, les brinden una pronta recuperación, pero asimismo actuando con nuestro componente de sanidad para ofrecerles la ayuda psicológica que requieren. Esperaríamos no tener que intervenir nuevamente, porque indudablemente los vándalos, los desadaptados que accionaron todo su componente criminal, para no solamente enfrentar la fuerza pública, sino destruir infraestructura del Estado, son los causantes de estos lamentables hechos. El indio avanzador general, escúchame. Gracias. En referencia al bandido alias el indio avanzador, Este es el sujeto que tenemos como principal responsable del atentado que hubo en Santander de Quirichao, que le costó la vida a tres de nuestros valerosos policías, siete días más, y una niña de 12 años que se encuentra en grave estado de salud, además de que no solamente hubo daño en las instalaciones policiales, sino también de la población civil, lo cual es un hecho supremamente grave. Al respecto, en el Consejo de Seguridad presidido por el señor ministro, que se desarrolló el día sábado, continúa en firme todo el esquema de seguridad que se planteó para el departamento del Cauca, y las operaciones contra estos bandidos tendrán que seguir, como lo dije inicialmente, soportados bajo un gran componente de investigación judicial. Vamos avanzando con pasos firmes en el departamento del Cauca para lograr una mejor seguridad. Gracias, general. De esta manera concluimos la rueda de prensa. Gracias, colega. General, a la torta de una consulta, ¿se sabe algo de un operativo en Norte de Santander donde habrían sido capturados varios integrantes del cartel de Sinaloa? El último operativo difundido el día de hoy es la captura del sujeto alias William, del grupo armado organizador de Ciudad Número 33. Ellos eran traficantes de droga, pero pretendían hacer presencia en este sector, indudablemente, para incrementar las arcas criminales, soportándose en las armas y utilizando el estupepaciente como medio de subvención para esta estructura criminal. Colegas, muchas gracias. Gracias por su asistencia.